Es maica Bungie naranja Cuéntale si esta prendida, porque no se esta prendida Esta prendida verdad? Pacific Bungie en Jacó Y el de... Pero el mejor es el de naranja Usted se ha tirado? Yo quiero el de naranja Y el de extremo en Monteverde Te prometo que yo lo voy a grabar Pero el de Jacó es una torre No, ahí el de naranja le dan a unos 10 Alfa, alfa Ya le dio la clave Bueno, a ver Actito Tango india Tango india Tango india Estira Esta esperando el bus Alfa, alfa Alfa Otro Tango india Tango india Mipire Tango india ¡Suscríbete! ¿Por qué siempre me quedo ahí? ¡Qué vida más dura! Por lo menos no se tuvo que empujar ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Es increíble! Gracias. 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 I thought that was good. That was good. Yes, that was fun. Are you going to get a top one? Oh, that was good. That was bad. Oh, thank you. Thank you. I'm like… It's a pretty good birthday today. ¡Vamos! ¿Vos? ¡Vamos! ¡No puedes! ¿Qué velocidad agarra este? Mademois hacía ¿Qué velocidad increíble agarra este? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to Laura! ¡Happy birthday to you! ¡Woo! So thank you Good morning one I'm a king Okay Now your birthday is three days Uh, no I'm nervous Happy birthday to you Happy birthday to you I'm a king Happy birthday to you Happy birthday to you Thank you Woo! That was the best Este es muy rápido, realmente, muy rápido. ¿Dónde está? 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 ¿A quién le toca a la cámara? Le toca a alguien que no ha llegado a la cámara, Ronnie Ah, Michael, Sofía ¿Cómo te voy a ir de la cámara? ¿A la otra? ¿Quieres que te voy a ir de la cámara? ¿Quieres que te voy a ir de la cámara? Ven a todos Foto, foto Sí Sí, a la parte del lago Sí, venga Aquí, gracias Muchas gracias Lily, ¿Quieres una foto? No, estoy bien ¿Quieres una mamá? Esa es el principio Y ahora tenemos un botón de ruido ¿La tuvieron? Sí, yo creo que esta ya tenía Nada más de dar el botón Yo solté las piernas desde mucho antes. Yo pensé que iba a pegar en aquel palo. Oiga, había unos toques que me hacía así. Y yo, iiii, con suspensión. No, te pego, no aguanto.